Punto Info, la universidad es noticia. La UNL entregó 698 becas de estudios a estudiantes e ingresantes. Hasta el 30 de junio, los beneficiarios tienen tiempo para notificarse de la resolución. Durante el mes de junio vamos a estar con el tema de las becas de UNL desde este lunes y hasta el martes 30 de junio. Vamos a estar haciendo la notificación a los estudiantes. Pueden venir de 8.30 a 18. Aquellos estudiantes que tengan por primera vez la beca tienen que venir con la fotocopia del DNI y la constancia de CUIL para hacer la parte administrativa. Y bueno, como todos los años, estamos dando las becas de Pablo Brilló, ayuda económica, integral, residencia y comedor. Y a partir de la aprobación del año pasado, sumamos este año la beca de bicicleta que vamos a estar otorgando 30 bicicletas como modalidad de novedad este año. Los esperamos para que estén viniendo a notificarse sobre sus becas y ya puedan estar haciendo uso del beneficio. Finalizó una nueva edición de las Olimpiadas Interfacultades. Una gran participación de los estudiantes universitarios. Bueno, el balance creo que es altamente positivo. Creo que la propuesta ha ido creciendo en calidad y en cantidad de gente involucrada, tanto en la organización como en la participación. Así que estamos muy contentos. Hemos tenido 127 partidos que se jugaron, casi 2.300, 2.400 alumnos que participaron. Así que bueno, ya te digo, muy muy contentos. La idea nuestra es que, en primer lugar, haya una integración de todos los alumnos de la universidad a través del deporte. Marcábamos que no solamente nos preocupamos por la promoción del deporte como hábito saludable, sino también como una instancia para fomentar la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo, la sana competencia, que son aspectos que a nosotros nos parecen importantes para destacar, para trabajar entre los estudiantes de la universidad. Y bueno, el resultado es una maravillosa actividad a lo largo de estas últimas semanas en un marco total de respeto, en un marco total de disfrute y de práctica del deporte que a nosotros nos llena de entusiasmo y nos carga de pila para seguir organizándola. Este miércoles a las 18 horas estamos presentando un libro que se llama 5 estudios sobre Carlos Bastavino. Es un libro que se inició en el 2012 en relación con el centenario de su nacimiento y que hoy, esta semana, ya lo podemos estar presentando. Es un libro muy importante para la musicología argentina porque recoge artículos de especialistas sobre este compositor recopilado por Silvina Luz Mancilla y con participación de un docente de la casa. Bueno, fue un largo proceso que felizmente llega a muy buen puerto esta semana. La presentación es aquí en el Instituto Superior de Música, en el Auditorio Jorge Molina. Y a continuación de esa presentación, va a haber un concierto con alumnos, egresados y docentes de la casa, haciendo repertorio de Carlos Bastavino, de los diferentes ciclos de canciones y obras instrumentales. Punto Info, la universidad es noticia.